Nos buscamos ante ti, nos buscamos ante ti, precioso cabrero, precioso cabrero, nos buscamos ante ti, nos buscamos ante ti, ante tu amor, ante tu amistad, ante tu presencia, ante tu misericordia, nos buscamos ante ti, con corazones rendidos, porque te amamos, y estamos agradecidos, nos buscamos ante ti. Nos buscamos ante ti. Amén. 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 Infinite wonder, infinita maravilla, infinita majestad. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501